Y de nuevo, poste, toque frente a la ruta Un rumor anda rondando, por las calles de mi pueblo Un rumor anda rondando, por las calles de mi pueblo El que no mocha lo mochan, y esto es lo que andan diciendo El que no mocha lo mochan, y esto es lo que andan diciendo No quiero que a mi me pase, lo que le paso a Ramón Llevo un amigo a su casa, y sin mujer se quedó No quiero que a mi me pase, lo que le paso a Ramón Llevo un amigo a su casa, y sin mujer se quedó Será que a mi me está queriendo, será que a mi me está mochando Será lo que está sucediendo, será que a mi me está preocupando Será que a mi me está queriendo, será que a mi me está mochando Será lo que está sucediendo, será que a mi me está preocupando Ay Lilian, y es que en Chococito y Hortigal hay mucho mochador Ay papi mocharon al Brambi, mocharon a Rodri, al viejo Epi, y al viejo Danny Power Ay no jodas Cómo fue, cómo va, en la fue de Quister, si tú te descuidas te van a mochar Esto va a estar recho, esto va a estar agresivo, aquí en el barrio hay mucho atrevido En nadie confío, ni quiero confiar, no me importa papi, así sea familiar En nadie confío, ni quiero confiar, no me importa papi, así sea familiar Será que a mi me está queriendo, será o a mi me está mochando Será lo que está sucediendo, será que a mi me está preocupando Será que a mí me está queriendo Será que a mí me está marchando Será lo que está sucediendo Será que me está preocupando Y a nadie se puede confiar Por más serio que parezca Puede ser un familiar Que a usted le dé la cabeza Y a nadie se puede confiar Por más serio que parezca Puede ser un familiar Que a usted le dé la cabeza La noche está buena Y me voy a enrumbar Que al que se descuide Lo voy a mochar Algo sin seguro Me voy a llevar Una linda chica Pa' la capital La noche está buena Y me voy a enrumbar Y al que se descuide Lo voy a mochar Algo sin seguro Me voy a llevar Una linda chica Pa' la capital Será que a mí me está queriendo Será o a mí me está marchando Será lo que está sucediendo Será que a mí me está preocupando Será que a mí me está queriendo Será o a mí me está marchando Será lo que está sucediendo Será que a mí me está preocupando ¡Suscríbete!